Estamos llegando tempranito a la Escuela César Chávez, que es parte del Distrito Escolar Independiente de Houston y atiende desde el 9º al 12º. Chávez sirve a varias áreas fuera del 610 en el suroeste de Houston, incluidos los vecindarios de Gleambrook Valley, Gold Freeway, Oaks y Park Place. Esta escuela tiene 3,067 alumnos y está ubicada en el vecindario de Allendale en Houston, Texas. La Escuela Secundaria Chávez atiende a una población principalmente hispana ubicada cerca del aeropuerto hobby. La escuela lleva el nombre del activista de derechos civiles César E. Chávez. El lobo es la mascota oficial de la escuela. Música Gracias por ver el video. Aquí se puede apreciar el comedor. Gracias por ver el video. 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 En el año 2007, un estudio de la Prensa Asociada se refirió a Chávez como una fábrica de deserción escolar, donde al menos el 40% de los estudiantes del primer año que ingresaban no llegaban a su último año. Y durante ese año, el 21% eligieron asistir a una escuela diferente del distrito. En el 2014, el superintendente declaró que Chávez debería reducir su matrícula a 3,000 estudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 La escuela también tiene un programa de banda y orquesta, así como clases de coro y piano. También tiene un programa de teatro en actuación, teatro musical y tecnología. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!